Hola chicos, ¿cómo están? ¿Vieron el video que les pasé? ¿Les gustó? ¿Vieron cuántos colores existen? Hoy vamos a ver tres colores en especial. Estos tres colores son los que arman muchos colores de los que nos gustan. ¿Saben cómo se llaman estos colores? Azul, amarillo y rojo. ¿Los conoces? Seguro que los viste en algún lado, por ejemplo en los lápices de colores. ¿Sabes por qué hablamos de estos tres colores? Porque estos tres colores no se pueden formar mezclando con otros colores. Por ejemplo, el rojo no lo podemos armar con ningún otro color. Pero si mezclamos dos de estos tres colores, vamos a formar otros. De estos colores que estamos hablando se llaman colores primarios y se encargan, aparte de ser muy lindos colores, de formar un montón de colores más. Mira, te voy a mostrar esta pintura. ¿Qué colores ves? Mira, yo veo el rojo, el naranja, el azul, el amarillo, el verde. Ahora, te voy a sacar la pintura y cuando la vuelvo a mostrar, vas a mostrarme vos en dónde están los colores primarios. A ver, ¿los encontraste? Mira, acá están. Esta pintura tan colorida que te mostré pertenece a un grupo de pintores. Este grupo se llamaba FAUBISMO. Esto pasó en París, Francia. Mira, nosotros estamos acá, en Buenos Aires, Argentina. Y París está acá. ¿Vieron qué lejos? Estas pinturas fueron hechas en el año 1900. Hacía un montón. Los pintores les gustaba expresarse con colores muy vivos. Todo lo que ven, los retratos, los paisajes, quieren expresarlo con mucho color. ¿Y te cuento un secreto? Ellos pintan todo a partir del rojo, azul y amarillo. Sí, usan los colores primarios y mezclan si quieren lograr otros colores. A partir de estos tres colores que te conté. Antes de que vayamos a pintar, vamos a observar. ¿Dónde podemos ver en casa los colores primarios? A ver, mira, yo te voy a mostrar tres lugares de mi casa donde encuentro los tres colores. Vamos a hacer las actividades y quiero ver cuáles fueron sus resultados. Les mando un beso enorme y nos encontramos en el aula web.